Bueno, acá estamos otra vez en Exteriores y esta vez nos fuimos a la calle para conocer a nuestro garrafero Juan que comentan de que está vendiendo garrafas que explotaron en un montón de hogares así que si me acompañas por favor lo vamos a agarrar de imprevisto Juan, Juan Me puedo hacer, si Disculpame, ¿te puedo hacer una entrevistita? ¿Eh? ¿Te puedo hacer una entrevistita? Si Mirá, nosotros somos del noticiero, seguramente ya lo viste Si ¿Vos andás con el tema de las garrafas? Si, te quiero que te compren una garrafa, te lo vendo, te lo vendo No, mirá, yo en realidad venía porque se está comentando de que vos estás vendiendo garrafas que después explotan Nosotros tenemos todos los papeles a mano de que tres casas ya explotaron por las garrafas que vos estás vendiendo Ahora, aquí te volvemos a contestar Yo no vendo garrafas Vos me acabás de decir Yo no sé ¿Vos vendés las garrafas o no? Yo no vendo nada Te compro una garrafa, ¿vendés garrafas? Si Ah, entonces sos vos que vendés la garrafa ¿Cuál? ¿Vos estás vendiendo garrafas que están explotando en un montón de hogares? Yo quiero que le digas a la cámara ¿Qué querés, pará, pará? ¿Qué querés, garrafa? Sí Acá tenés garrafa No, no, no quiero garrafa Quiero hablar con vos Pará de filmar, vos, loquito Vos quedate ahí Quedate ahí, Pedro ¿Por qué estás vendiendo garrafas que ni siquiera tienen la aprobación del ministerio de la provincia para ser vendida? O sea, esto no tiene ningún control Esto no tiene ningún control ¡Controlalo vos! No, no, controlalo vos, no Hay gentes, hay ministerios de la provincia que son dirigidos para comprobar que esta garrafa que vos estás vendiendo legalmente ¿Quién? No, Daniel No, no Yo la vendo solo, no la vendo con legalmente, nada No, no, ilegalmente De que no estás entendiendo ¡Ah, preguntale legalmente! No, no, vos no me estás entendiendo ¿Las garrafas dónde las compraste? ¿Quién? Tenemos un pequeño problema de comunicación muy clásico en personas que no tienen ningún estudio y están vendiendo garrafas a un montón de hogares y estamos indignados Así como un montón de personas de este barrio que han sido violentadas por la garrafa de Juan Ahora decinos, ¿dónde compraste la garrafa? ¿Dónde compras la garrafa? No, no Vos, ¿dónde compras la garrafa? Sí, garrafa eso Bueno, parece que no vamos a llegar a ningún lado, yo te pido que querés hacer una propaganda de la policía, lo que quieras Dale, me cobrá, me cobrá No, no te cobro Me cobrá, me cobrá Y esta es la persona que vende las garrafas que se explotan Sí, bueno, yo soy garrafero Juan Te la vendo ¿La garrafa? Te la vendo Después la desvendás vos toda y te la usá Garrafa El pie de la vuelta ¿Escuchaste? Esta es la garrafa, esperá Cortá ahí Pedro, no le den más lugar Cortá Pedro No corté nada Cortá Lo asiento que se a la vuelta a la vuelta?